Su puntual asistencia y su paciencia por este dilato que tengo. Mi compañera de la región, David, ya también me venía atrás, como una cuadra atrás de mí, me venía batallando también. Yo pienso que ahorita se ha de incorporar también a la sesión de trabajo. Bienvenidos todos. Siendo las 10 horas, como 8 minutos, estamos normalmente iniciados los trabajos de esta Comisión de Movilidad de acuerdo a nuestro reglamento conforme al artículo 60 del funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional y de sus órganos colegiados. Por lo tanto, inscribo al secretario técnico, licenciado Marcos Adrián Ruiz, para verificar la asistencia del cuoro legal para el desahogo de la sesión señalada en el orden citado. Con gusto, buenos días, señores. Presidente, presidente de la presidencia de la compañía, y miembros de esta comisión, se nombran lista de C-H-C-I-E-S-A-T-I-O, regidor vocal Ramón Rúpez-Mén. Presente. Regidora vocal de Estela Yala Alba. Presente. Regidora Ana Cristina González García. Presente incorpora. Gracias. Regidor presidente Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Por lo tanto, se declara el bono legal formalmente instalado en los carajos de esta comisión y se apertura la sesión para continuar con el orden del día propuesto. Para lo cual, le solicito al secretario técnico pase a dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión de trabajo. En cumplimiento al segundo orden del día, procedo a dar lectura a la misma, lista de asistencia y aclaración del cúrum legal, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior de la condición de la iglesia, cumplir el transporte y aprobación en su caso. Número 4, presentación del acuerdo número 658, que va a ser con la renovación e instalación de señaléptica faltante de uno a uno dentro del municipio, principalmente en las zonas de mayor tránsito y confluencia vial. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos. Está a consideración de los integrantes de esta comisión el orden propuesto. Si alguien tiene alguna sugerencia o modificación, este es el momento para proponerlo y si no es así, quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Conformamos? En la atención al tercer punto de la orden, aquí hay que en el tiempo de la lectura, en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha del 8 de abril del 2023 de la condición de Montería y Transporte, lo de conformidad por la círculo 76 del reglamento por funcionamiento interno, de las sesiones del Ayuntamiento Autonado de Jalisco, a los suplosimiento que la misma se les hizo llegar con anticipación, ya se tendrá la vía firmada y se les permita, se omite la lectura y se aprueba en el mismo sentido. En los mismos términos, si alguien de ustedes solicita hacer una modificación o aclaración al respecto del acta ante circulada, como lo manifiesta el prosecretario técnico, a favor de manifestarlo, sin de no ser así, quien esté por la afirmativa de que sea aprobado en los términos enviados, a favor de manifestarlo levantando la mano. Ese aprobado por un ánimo y demás. Muchas gracias. Respecto al cuarto punto del orden del día, que tiene que verse con el estudio, análisis y también final del acuerdo de Ayuntamiento número 658, para que se instruya tanto al director general del Servicio Público Municipal, Servicio de Pintura y Balizamiento, y la regulación para que en conjunto con la dirección de movilidad, realice la instalación de señalamientos reales que contenga la leyenda 1 y 1, respecto a las zonas del mayor conflicto en el municipio. Muchas gracias, secretario técnico. Se da cuenta de la presencia de nuestra compañera regidora, que si no le solicito, haga anotación de su asistencia. Y de forma consecuente le doy la bienvenida a nuestra compañera Sofía, muchas gracias por acompañarnos, y al licenciado Fernando Muñoz, nuevo encargado, jefe de los agentes de movilidad municipal. Compañeros regidoras, regidor y compañeros invitados, el tema que hoy nos ocupa es el turno que tiene que ver con la señalética de 1 a 1. Es una razón por la cual nos hemos convocado, las áreas técnicas del Ayuntamiento y operativas, para poder entrar en un proceso de análisis, incluso de ideas, de debatir, discutir algunas ideas entre los integrantes de esta comisión, al efecto de esta iniciativa presentada, con lo cual le voy a pedir al secretario técnico a dar una narrativa sintetizada de qué es el acuerdo que se presentó y cuál es la probable propuesta que se pretende dictaminar, digo, se pretende porque aún no tiene el carácter, me informe del dictamen, pero sí es importante que ustedes lo sepan para poder refrescar los datos y poder entrar en los próximos días, o si hoy mismo queda, pues poderlo discutir si no tenemos ninguna duda o si hubiera visto esta comisión. Buenos días, ya teníamos y terminamos la sesión anterior, el dictamen que había presentado ya el regidor Ramón López Mena, respecto al acuerdo 569, donde se solicitaba el 1 a 1 en la cabecera municipal, pero posteriormente sale un acuerdo donde también versa, que pueda ser en todo el municipio el 1 a 1. Entonces, ya fue aprobada la cabecera municipal, se convoca a los compañeros para que también hagan sus opiniones respecto a qué zonas de mayor conflicto, porque hay algunas, dentro de las conversaciones que hemos tenido, algunos de los regidores en sus zonas, en sus colonias, pueden señalar como, ah, sabes, esta zona es mucho de conflicto y podemos iniciar con estas áreas del municipio y poder determinar nada más la instalación de señal ética junto con los expertos de cómo podemos ir iniciando y que cada uno de ustedes pueda abonar o aportar en este dictamen, pues para ya poder resolverlo en ese mismo sentido junto con sus asesores. De esa manera es todo lo que tengo que manifestar y solamente si era como, ya existe este antecedente regidor del 1 a 1 en la cabecera municipal y se expandió a todo el municipio también por acuerdo de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Bien, ante estos términos, quisiera pedir al comente de la iniciativa que pudiera explicarnos cuál es la perspectiva que usted tiene, compañero Ramón, en el sentido de poder entender un poco más porque el municipio pues es muy amplio en realidades principales, hay muchos lugares donde va a ser difícil, pero sí sería importante comprender dónde lo ve usted que tendríamos que empezar a trabajar para ir desdoblando esto y poder avanzar. Sí, con permiso a partir de la iniciativa. Nada más pues estábamos viendo el otro acuerdo hablaba nada más de la cabecera municipal y cuando estuvimos tratando ese tema en la Comisión se dio la necesidad en algunas colonias, por ejemplo, se señalaba San Gaspar, se señalaban en algunas otras colonias donde hay conflictos, principalmente en la zona centro, donde están las plazas, que algunas calles pudieran manejarse con este sistema de uno a uno. Primero pues que se haga un estudio, que se vea la posibilidad, tampoco una concientización de la población también para ver la debilidad de este tema. no es más que una propuesta para tratar de analizar y buscar la manera de solucionar algunas zonas donde hay más conflicto. Eso es básicamente lo que se vio en la Comisión. Primero pues que se vaya a estudio para que se pueda dictaminar las áreas correspondientes que nos pudieran... Había la propuesta de Dorca y que por ahí en San Gaspar, en Jalisco, en algunas otras zonas de mayor concentración, se pudiera aplicar ese sistema de uno a uno. Pero siempre y cuando tomando en consideración la participación de la sociedad para no crear conflicto, pues a lo mejor nosotros creemos que es algo que puede beneficiar y al final de cuentas las personas que viven ahí pues viven bien y están cómodas así, cuando no hay que alterar su forma de vivir porque no hay necesidad de eso. Pero si donde hay necesidad, pues se trata de eso. ¿Me permite, presidente? La intención sería que no nomás quedara ponerles la señalética que se pueda hacer la pinta del uno a uno en las esquinas, sino que también pudiéramos hacer de manera ordenada junto con los agentes de movilidad. Sé que es mucho pedir por las cuestiones laborales que existen, pero sí que pudieran existir, que se pusiera la señalética y que pudieran estar algunas horas, algunos días, en un cerro, si puedan marcar la agenda para que la gente sí se dé cuenta que ya están colocados estos uno a uno porque pareciera de nuevo bueno. esa es la intención y me gustaría darle el uso de la voz a mí a la rectora Sofía de Arretería, que también ella tenía una propuesta respecto a este momento. Buenos días. Con anterioridad, la dirección de Nación y Movilidad creó un proyecto en la zona de CETRO con la señalética adecuada del gran señalizamiento y su planética. Sin embargo, se le hizo una copia a las clases municipales. Desconozco porque no se concluyó, solo se hizo el planizamiento. La señalética no se ha instalado. Lo traigo. Se tiene propuesta la señalética de uno a uno, alto y uno a uno en cada esquina dentro del polígono del centro. Se lo están viendo. Ya se ha actuado a ser de llegar a su planificación. Como se dice nuestro proyecto, pero es todo el polígono en la centro. Esta es la unidad de las TECAS. Este es el realizamiento. Por la escala no se alcanza a distinguir, pero aquí se está la señal de alto, no estacionarse, el estacionamiento donde sí se permite. Entonces, quiere decir que el material, lo que necesitamos ya está. Desconozco si existan las placas para hacer la instalación, pero el proyecto ya está. Solo sería verificar las zonas, los centros de las comunidades que se requieren en esta misma instalación. Se nos han hecho solicitudes de algunas formas de balizamiento. Traemos distintos lunares en todo el municipio con este tipo de iniciativa de la zona de alto entre uno porque vemos que ha funcionado bastante bien aquí en el centro. Sería cuestión de ver si ya se va a tener algún presupuesto para empezar a aplicar el proyecto que usted tiene. Así es. Esto ya dependería de la existencia de las placas y de pintura que pueda tener la próxima y de las plantas. Tenemos que aparte por el tema económico. Si el producto no es un proyecto pero no hay recursos para ello, tendríamos que cambiar el gobierno con el presidente. Es necesario. Así es. Yo estaba en comunicación con la agencia metropolitana la BIP. Ellos me dijeron que si llegamos a necesitar algún tipo de placas cuando ellos cuenten nos podrían apoyar. Entonces sí tendríamos que iterar. ¿Y con qué te han apoyado? Hasta ahorita nada porque no me han dicho nada. Está raro eso. Sí, no les he comentado. Desconozco lo que tenga. Solo por falta una solicitud. Hasta un proyecto ya formal. Está raro. Podría ser que se ponga en coordinación con la dirección de servicios a ver qué es lo que ellos cuentan y ya poder llegar a un acuerdo con la agencia de la agencia. Oye, ¿pero dónde se pondrían todo esto? Sí, de uno y uno se pondría donde está los puntos rojos, Aquí es un punto rosa y aquí es rojo, perdón. Son todos puntos rojos. Así es. Son puntos rojos y en la parte de abajo son las de la la planta de uno y uno. Algunos ya existen la noche donde estamos. Sí, en el proyecto. Sí, por favor. Entramos en un diálogo, no se preocupen por la formalidad para que sea más cómodo platicar para ellos. Yo considero dos puntos importantes. Primero, la iniciativa habla de tonalacento. Vámosle dando para adelante el tema de tonalacento y después lo apriamos según el seguimiento que se le vaya dando. El tema de que nos puedan apoyar de otro lado, yo creo que al revés, no ver qué tenemos nosotros para ver qué les pedimos, no ver qué es el proyecto. El proyecto es este, necesitamos esto y esto con qué nos pueden apoyar y nosotros complementar después de lo que ellos nos aporten. Digo, a lo mejor no nos han apoyado por nada, pero si no les pedimos nada es que no ocupamos nada. Sí, lo que sí nos han apoyado son con temas homofóricos que se apagan, se les abre, vienen y hacen la codificación en el contáneo. Eso sí nos han estado apoyando, pero con siméticas si no nos presenten. Eso se puede duplicar en las áreas de mayor conflicto en el ayuntamiento. Es correcto, necesitamos ver el proceso que llevamos en la dirección, vamos a la zona, revisamos cada crucero, vemos el tipo de carpetas que pueda tener para qué tipo de material se puede exacto y la señalética. Yo diría que sí también, igual que mi compañera este que pudiéramos empezar con cabecera municipal para ya darle porque hay muchas zonas que la necesitan, pero sí, creo que también como un programa piloto que se trabaja aquí en cabecera municipal y ya viendo también lo que contamos y el apoyo que pudiéramos tener y a ver si se pudiera replicar en alguna otra colonia o delegación, no sé, pero sí estaría bien y será que no se me dice si hay varias colonias que van a necesitar los zapitán norma o comunista la salud. Hay muchas colonias que tienen mucho grupo ventular y que sí es un problema el tema de la parte de respeto de que sea un niño y que no lo toman a conciencia, necesitan ver que está la señalética. Entonces, pues sí, hay que, sin necesidad, pero como dice la compañera, hay que empezar con otro aprioto, hay que implementarlo en la zona centro como también dice que va, y de ahí no vamos a ver más. Es que la, la, la de esta, lo de zona centro, pues prácticamente el punto de acuerdo era reposición de algo que ya, que ya existía, o sea, era algo que, que ya nada más es complementar, porque muchos de los cruceros de la zona centro, pues ya existe el señalamiento, nada más es volver a ver dónde si falta y complementarlo. Eso yo creo que hay que ver que se vaya para adelante. Lo otro que es, es complementar, es este, el otro punto de acuerdo, pues va encaminado a las zonas que ya no son la cabecera municipal, pero sí son como sala titaníosa, que se fuera iniciando con un proyecto algo parecido como este, un análisis de eso para nosotros también poder encaminar y ver las posibilidades que tenemos, ¿sí? Para decir, a ver, son cuatro calles aquí en esta zona nada más, no vamos a la red, lo vamos a ponerlo en toda la colonia porque no va a ser factible, está empedrado y no podemos hacer este tipo de trabajos por la misma corredoría que piden, más porque no hay más pavimento. ¿Por qué lo discriminan? No, bueno, porque donde están las calles empedradas normalmente son de doble sentido, ¿verdad? Y no te pueden... Y en las zonas más, más céntricas de las colonias, no los estamos discriminando. Pero a lo mejor no podemos darle, por ejemplo, toda la colonia de Jalisco pues no la podemos hacer así, a lo mejor va a ser un área de la parte más céntrica, la más conflictiva, ¿sí? Donde no haya necesidad de tanto... abonando Ramón a tu propuesta, porque lo de la zona centro ya está autorizado, realmente no se ha aplicado el programa como debería de ser porque no ha habido interés del gobierno, o sea, esta es la realidad. Si hubiera interés... ¿La iniciativa es para aplicarse encabezado? Lo que pasa es que lo de tonalacentro ya está autorizado, eso no... No tendríamos... No tendríamos por qué votar en que tonalacentro sea... No, eso ya está. Esa es la declaración de dos mil años. Eso ya está. Entonces, lo que Ramón plantea es que este programa puede expandirse a otras áreas geográficas del municipio. Lo que yo sugiero es que podamos arrancar por los centros fundacionales de tonalacentro, que son los pueblos antiguos, y que las áreas técnicas ellos puedan hacer un estudio, por ejemplo, San Gaspar, Salatita, Puente Grande, Tororoclán, todos esos espacios que tienen patrimonio cultural, cordula, material, inmaterial, y ellos pueden ir avanzando porque esto también, como Ramón bien lo dice, pues no pueden trajer todas las comunidades porque no es tan simple pues de aterrizarlo por muchas razones. Lo que yo sí creo es que el dictamen de manera inicial que pudiéramos trabajar, y esa es la pregunta que quiero hacerle a Sofía, creo que para ellos como área técnica de estudio y para los urbanistas que puedan estar ahí trabajando es más fácil trabajar sobre cinco, seis, siete poblados que trabajar sobre muchas comunidades porque no les va a alcanzar el tiempo. Y sí se puede trabajar en un proyecto aun cuando esté en un plano como ahorita ya con las especificaciones y los análisis del por qué sí y el por qué no. Y mientras ustedes hacen eso, yo creo que lo importante es cómo resolvemos qué función aquí. Porque aunque hay algunas placas, son algunas, yo no las he visto todas, las que están ahí marcadas no están. No, hay muchas. Al menos que las hayan puesto ayer, pero yo andaba en China ayer aquí en zona centro y no las vi realmente. si acaso llega a tres, cuatro manzanas de la zona seco de tonelada, dos, tres manzanas, pues las de mayo no las veo. Entonces, yo quisiera plantearles si eso pudiéramos proyectarlo de esa manera y así nos permitiría desahogar de manera positiva la propuesta de Ramón para que el área técnica fuera, eso si está en su posibilidad, él debe de decirnos hasta dónde es posible, de lo contrario, pues va a tener cúmulo de trabajo que a lo mejor ni va a avanzar en otras cosas y nosotros no vamos a creer que estamos resolviendo un problema y vamos a estar atorados. ¿Puede hacerlo? Claro que sí, podemos empezar a trabajar las comunidades, por lo menos blanco y ulas, a la mitad. En estas tres comunidades tenemos lunares que ya se han hecho estos proyectos. San Gaspar. Tenemos algunos lunares. podemos reunirlos todos en un solo gráfico y complementar las zonas que... Una pregunta, ¿de lo que falta aquí ustedes ya lo presupuestaron? No. O sea, nos faltan tantos, tantas placas, tanto, o sea, ¿ya se tiene un inventario de lo que falta aquí? ¿Un inventario existente? Tenemos lo que existe. O sea, sí tenemos lo que existe. Lo que falta. Para la oposición de un presupuesto. ¿Cuánto existe? Perdón. Tenemos lo que existe. ¿Cuánto existe? Ahorita no traje el dato, pero más o menos el presupuesto que está aquí va a ser 20%. Pero ya la instalación de placas, el material con el que encontramos sí queda fuera de mi área. Eso ya lo maneja la... Pero el presupuesto ¿quién lo haría? Ya la dirección de majaramiento. Porque nosotros... Esto lo podemos pasar a la dirección de majaramiento. De hecho, ellos ya lo tienen. ¿Es tu comisión? ¿Es un jefe? ¿Es un jefe? ¿Usted es el jefe? Yo le pierdo la página esa para la que no cheque. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ¿usted no tiene? ¿Qué? No, como que... 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 Tantas placas, tanto de esto, ya se puede secuestrar y podemos ver la posibilidad de que se vaya avanzando. Lo que sí puedo hacer en mi área es contabilizar lo que existe y contabilizar la propuesta. Y a eso se le ha llegado a la dirección del corramiento para que ellos contemplen lo que tienen para que puedan instalar. Y nosotros le damos seguimiento. Sí, porque nosotros no tenemos personal para hacer instalación y para estar dentro de estas plantas. Y a usted tenemos el mecanismo. Así es. A ver, me comenta Marcos y por lo que comenta Sofía, hay un dictamen que ustedes nos mandaron para decirlo que es el que se circuló. Dicho dictamen no cuenta con este proyecto. Entonces yo propondría si la propuesta que ustedes nos mandaron pudiera modificarse en el sentido de tener una generalidad a resolverlo en los centros fundacionales. Y por el otro lado, en el mismo proyecto se solicite que la Comisión de Hacienda asigne el presupuesto para realizar esto. Es que el dictamen era en relación al otro punto de acuerdo, no era en relación a los centros de la cabecera. O si no existe el proyecto ejecutivo dentro de este y de todos los centros de su trabajo ya realizado. Y entonces se dio por la idea de llamar a la Hacienda para que designe el presupuesto. O sea, todo además está muy bien, nada más sería agregar al ejecutivo, adherir a lo y decir, ya se realizó el trabajo respectivo y le solicitamos a la Comisión de Hacienda y que asigne el presupuesto para poder materializar dicho proyecto. Y el acuerdo que diga es que la Comisión de Técnica de Humilidad nos ayude para el efecto de que hagan los estudios en los demás centros fundacionales. ¿Tengan ustedes interés? Pueden ser fundacionales y fundacionales y FAT. Ahora hay una columna si ustedes quieran. Los que tengan la necesidad de ser el presupuesto. Eso es que tendríamos buena base. Así es. A lo cual no se haría todo junto, pero cuando estamos hablando de la funcionalidad, ya se puede aplicar lo que va. y este 20% que tiene ya el 100% con otro 80% y se agrega el proyecto ejecutivo a la caballera municipal y con esos puntos en cuanto a la gana Jalisco, Ponte Grande ya sería bueno ya se hagan los proyectos ejecutivos de esas zonas y ahora pues se puede decir también carguar se hace uno, luego se propone y se va abriendo la posibilidad de ir aplicando si, puede que se pasara a trabajar por polígonos que ustedes consideren como los más urgentes y los sacando de esa forma se modifica este yo creo que lo modificamos nada más en estos puntos y se lo regalamos ya no nos trataba de hacer a ver, esto es de las termitas faltaba por eso no pagan las cosas pues no sirven por eso no hay presupuesto ¿y cómo quedó la Hacienda para que no lo capte? ¿lo de qué? ¿para que sirve el presupuesto? no, solicita ¿en el dictamen? sí, sí, ya es que se ya lo van a modificar sí, modificamos el dictamen realizamos lo del proyecto lo de este proyecto y ya lo solicitamos a Hacienda para que sirve el presupuesto para él pues lo que pasa es que este ya modificado como lo que se expresó debe de contener un clóset donde diga se le solicita a la Comisión de Hacienda o se le solicita este pleno gire las instrucciones a la Comisión de Hacienda para que erogue la partida presupuestal para poder ejecutar el primer proyecto oye, pero a ver si no hay un proyecto como tal ¿ya lo tienen? ¿ustedes? ¿ya lo tienen? ¿ya lo van a dar? ¿no va a ser ella? ¿lo faltante? ¿y de contabilizar el número de placas? ¿contabilizar lo que faltan? ¿y más o menos a cabo de la impuesta? ¿para ver cómo se va a autorizar? ¿eso ya lo haría mejoramiento urbano? ¿usted ya se encarga de eso? ¿se ha mandado el oficio, no? sí ¿pero usted es el jefe? ¿de qué? ¿de la Comisión? ¿no? bueno ¿le llamarían los oficios que usted nos ayuda? ¿le llamarían los oficios? entonces, además lo único que llamarían es el costo de lo que ¿así es? ¿eso es todo? no van a ir en la bolsa a comprar nada no vamos a comprar nada no vamos a gestionar no, al menos que liberen un cheque a dos cuente con ellos sin fondos cuantos sin fondos sin fondos a la mejor con tres entonces quedaría en el mismo sentido solicitamos los proyectos técnicos de las colonias en la Esfarsa la que están en Jalisco en Fuente Grande yo digo que de una vez se prueben todos los datos fundacionales y ya buscando la manera ya prioritariamente ya se toma la decisión en el ejecutivo de ver cómo va a avanzar y en el mismo sentido como usarle este dictamen de la cabecía municipal en ese mismo sentido los demás trabajadores no vamos a trabajar en los puntos los puntos donde hemos detectado un movilidad que es más urgente es Zaratitán la colonia Jalisco sobre todo en los controlos de Plaza San Gerardo porque es Coyula el Rancho de la Cruz y Santa Paula por eso hay que atender por eso decía centros fundacionales y y las siguientes comunidades entonces no todos los centros fundacionales lo que pasa es que a lo mejor por ejemplo en Toblero y allá en Fuente Grande no hay acá en San Gasparro o sea las calles están muy muy cerradas ahí sabemos que hay una prueba Zaratitán igual en el Rosario también por eso mira compañera si nosotros colocamos los centros fundacionales son todos y y podemos abrir ahí y y la colonia Jalisco y Santa los que ya mencionó el compañero Fernando y y así digo o sea no necesariamente va vamos a hacer la redacción ahorita se puede aprobar el día de hoy que se regrese se hagan las modificaciones respectivas con las adhesiones se pulle el informe y lo pasamos para análisis de todos entonces la sesión va a ser hasta todavía falta hasta junio entonces lo vamos a votar ahorita si ustedes quieren en esos términos de que se regrese y si no pues lo dejamos en su acceso déjalo 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 si déjalo así ya pues ya te me lo voy a creer creas el punto de de Tororotlán es relativamente tranquilo yo estuve el domingo pasado por el evento que tuvimos la cabalgata y la peregrinación hubo mucha afluencia pero ahora precisamente por lo del evento que había pero regularmente lo que es Tororotlán y Puente Puente Grande está ¿no hay esto? ¿no hay esto? ¿no hay esto? ¿no hay esto? ¿para qué? ¿sí necesito modificar lo que va a ser esto? sí se va a modificar lo que pasa es que miren hay dos dictámenes lo que pasa es que a veces se confunde por eso hay dos puntos de acuerdo uno que se refería exclusivamente a la cabecera que cuando se discutió se dijo es que también en otras áreas pero se falta que ya está aprobado que nada más este ya está aprobado y este nada más hay que dar el seguimiento el otro pues como no lo teníamos por eso subimos a nuestro punto de acuerdo que es como para empatarlos y pues darle para adelante también ¿y se va a modificar con esto? sí pero nosotros no podemos votarlo porque lo que estaríamos acordando es que se regrese la ponencia o haga las modificaciones con lo que ya hemos platicado nos lo regrese ya como como un informe de comisión y ya lo votamos aquí para que se vaya al pleno ¿algo más que quieran aportar? perdón lo mejorado también es un punto muy conflictivo y ahora que ya están terminando o van a terminar porque es el área del río Nilo entonces las aledañas se reunieron y eso se nos está cargando un poquito el caos oye licenciado ¿por qué no nos ayuda en enviarle al regidor todos sus puntos en un comunicado oficial para que nos permita que ellos puedan trabajar sobre algo sólido en el dictamen sí, con mucho gusto ¿el licenciado? ¿el licenciado? ¿el arquitecto, ingeniero o qué? son las tres cosas licenciado licenciado hay el otro punto también que se había visto otra vez es la de aquí de la línea tonalá y tonalteca porque principalmente los que van por la línea tonalá hacia hacia el lado de la alcance ¿entra qué manera? hay una vuelta ahí que casi ya no hay choques ahorita está muy choqueando pero ahorita que toque el tema esa zona es un peligro el semáforo que nos otorga la vuelta viniendo de por ejemplo de Rachel y para tomar la vuelta sobre tonaltecas hacia Iberico ¿no tiene vuelta ahí? ¿sí hay un semáforo? ¿que lo hicieron para el camión? sí, pura vuelta nada más pero para mi gusto está mal ubicado porque la gente que se para que quiere dar la vuelta continua a la derecha para tomar hacia ahí en el medio o hacia la autopista y ahí es donde se nos conflictúa entonces esa semáforo aparte está un poquito como no es visible pues ¿pero no vuelta a la izquierda o sí? sí ¿ya lo pusieron? si es avenida tonalá y tonaltecas vuelta a la izquierda ¿pero no había antes? no había ¿por qué lo pusieron? no sé ¿por el camión de macabús? ¿pero está mal esa vuelta? sí, está mal ¿está mal? tienes que cargar a cada la izquierda ahí enfrente del seguro del Ix ese está un poquito oculto y hay gente que se puede y el retorno que está delante ¿por eso no se retorno? bueno, no lo utilicen no, la vuelta esa tendrá unos seis meses yo creo sí pero ahí ahí sí si mandamos el autobús el C-3 si lo mandamos a que vaya el retorno nos va a conflictuar más todo todavía lo que es con Alá ahí donde está el Guardianes ahí más bien sería reubicar ese semáforo y que la vuelta fuera pegada al camión aparte que hay una bueno una parada de camión de los rojos que no está autorizada supuestamente pero que ahí se paran y ahí se paran si los de la C-105 así es ahí se paran y es otro problema todo el tiempo los quitan y se vuelven a parar y siempre está tapando un carril ellos siempre están ahí siempre está tapando un carril entonces lo quitan ahí si llegamos los movemos el problema ahí es que muchos no traen placas porque traen permisos concesionados del gobierno del estado y lo que hacemos llegan los agentes los mueven los retiran y nos damos la vuelta y lo que dice para mí ¿por qué no deja a alguien ahí hasta que...? si sería una opción aquí ahorita el problema que yo tengo es que no tengo personal tengo cuatro elementos para todo el mundo pues uno de los cuatro si verdad si al menos se entiende ya en Isaac si el jueves y el domingo si domingo que es el día que se si ahí traigo siempre un elemento el jueves y domingo por lo del TX y la consigna que tienen en ese estado es el domingo y ellos dicen que están autorizados por el gobierno del estado y para hacer terminar ahí para tapar la calle y yo ya lo cheque ¿y por qué no hacen la solicitud de Sofía para que modifiquen eso al gobierno del estado? hoy desconocía que estaban poniéndose integralmente pero hoy mismo hago la decisión a la CETRAN para que revisen este punto y a la agencia metropolitana también para verificar el semáforo está mal ubicado esa vuelta en la izquierda es exclusiva para ellos no es para todos los automovilistas pero oficialmente era para la exclusiva no había entendido por qué se había hecho tanto desmáforo ya entiendo por qué se sube sí es por eso aprovechando también que están aquí una pregunta comentaron ¿están haciendo ustedes ya pues como retenes? o sea porque me pregunté una persona que estaba en el otro y me dijo ¿están poniendo vueltas por no traer cascos? tenemos estamos haciendo dispositivos de seguridad vial y tránsito ahorita enfocados en motocicletas por el alto índice de robos que nos están pegando las personas que andan arriba de las motos porque hay muchas personas que andan en motocicleta se meten a los andadores a las zonas peatonales no traen placas llevamos dos operativos y en los dos operativos el primer día detuvimos doce motocicletas y el segundo día detuvimos nueve el primer día estuvimos primeramente afuera de los campos vida de ahí nos movimos a unas cuadras las palomas creo que se llaman y de ahí nos fuimos a Salatuchán y el segundo fue en Santa Paula en Carril López Mateos y allí hasta ahorita no se han detectado motocicletas robadas pero sí hemos estado deteniendo casi todos por falta de placa y uno que otro que van exactamente cinco por carecer todos los requisitos que la ley le sacó el caso es el motivo para poderlos es el acto de molestia el caso para poderlos nosotros detener ya de ahí se le piden los documentos y así se le cifra y la placa dentro del reglamento las atribuciones que yo recuerdo que existen más que se va a los 202 y ese tipo pero yo sé la razón pues y es justificable pero no tenemos dentro del reglamento el que podamos para para vehículos por alguna infracción tenemos tenemos un convenio que nos otorgó el profesor de estado donde nos faculta como municipio hacer las labores de movilidad del estado ya tenemos la facultad de detener un vehículo de la vez circulando para poder infracionar incluso se modificaron las actas de notificación o las infracción de los correos y ahí viene el acuerdo tal cual plasmado porque hay gente que nos dice ¿y tú por qué? bueno aquí están los acuerdos y tú lo lees y nos están facultando y estamos aplicando la ley de movilidad del estado que va a ser en general para todos los municipios del estado para que sean uno solo porque antes pues nosotros tenemos el nuestro esa por pandemia y ahora ya va a ser ya nada más que sea por él pero ahorita lo que estamos haciendo es los operativos esos o los dispositivos precisamente porque por ejemplo aquí afuera cada rato se meten y andan queriendo atropellar a las personas que van caminando aquí afuera y sobre todo los de las pisas los de las carnicerías que también ya tengo implementado los servicios de agentes que se meten e infreccionarlos ¿una preguntación a persona no trae caso? ¿de cuánto es la pregunta? aproximadamente son cinco o más ¿y eso no tendría que pasar por ¿cómo se llama? ¿la ley de para hacer la ¿cuándo? ¿de hacienda? pues no no si se hacienda pero si que hacen ingresos lo que pasa compañera que aquí estamos con el gobierno del estado allá quieren hacer su salde aquí su departamento de movilidad entonces esto es un desmadre porque francamente es un desmadre ellos no tienen el personal operativo para poder llevar su trabajo entonces pues ¿cómo lo hacen? no tienen patrullas si no tienen personal pues no tienen patrullas y si no tienen patrullas pues no tienen todos los elementos para poder aplicar el derecho sancionador o sea no lo pueden hacer están rebasados humanamente porque no hay las condiciones ¿por qué me refiero a esto? es como el gobierno del estado quiere hacer su salde pues va a ser un desmadre pues doble oye voy a tributar doble o donde reporto esto donde reporto aquello aquí estamos igual los responsables de aplicar las sanciones para los motociclistas que no traen cascos es movilidad del estado no son ellos ellos su obligación es que las motocicletas no anden aquí en la plaza cívica dando data ellos lo que sí pueden hacer es sancionar a los que estén ahí arriba y lo que deberían de hacer es con padrón de licencias y con las áreas respectivas legales iniciar procedimientos de responsabilidad en contra de esos negocios que fueron apercibidos y que no comprenden que sus motocicletas no pueden seguir subiendo entonces es como el tema entonces el problema de crear instituciones espero es que ni una ni otra termina funcionando bien y se genera mucha confusión en ciudades medias pues metropolitanas como la más yo mi estado de fuerza son cuatro para todo el municipio tengo uno de vacaciones tengo que descansar los dos días les debo alrededor de ocho o diez días cada momento porque descanso uno diario y cuando tenemos los dispositivos a veces los hago trabajar son super numerarios que si casi ustedes cuando está el teléfono si ahorita lo mando ahí voy vámonos como vamos yo pienso que va a llegar alguien que va a ser solo a través de público porque no hay más bueno la creación o la idea cuando el regidor solicitó que se volviera regresar que se volviera volver a regresar la edición de movilidad el espíritu principal era que no se obstruían las rampas lugares para discapacitados las cocheras eso era el espíritu principal de la creación de la edición de movilidad para no sacarlos a la ropa no sacarlos a las leidades no sacarlos a andar infraccionando por eso estaba el Estado pero con las atribuciones esas que sigue habiendo mucha gente en lugares para discapacitados sigue habiendo eso realmente no se está cumpliendo con lo que era el espíritu de la creación de la dirección de movilidad porque realmente sé que eso era hoy está muy bien pero ya andamos haciendo operativos viales pero bueno eso quería comentar yo quería tocar un tema nada más que me parecía importante en la cabecera municipal bueno el reglamento de movilidad de nosotros si hablan del tráfico de doble rodado que no ingrese al censo histórico sin embargo volvemos todos los días estacionados camiones de doble rodado de la Coca-Cola del gas el otro día estaba un camión dando vueltas cuando me entré a poco ya venció el marco ahí en la púlpina de Madero y Zaragoza no cabía era un camión de los de Loxo un camión muy grande de Loxo que batalló mucho se subió a la banqueta y ya le daba el poste ahí y yo ahí me quedé parado viendo y saca una foto no estamos aquí en la regiduría pero es algo que está contemplado en el reglamento y que no sé si sería conveniente subir un punto de acuerdo para que se aplique el reglamento o ¿qué haríamos? pues podemos hacer un exhorto una exorto una exorto ejecutiva del gobierno para que que se pique el reglamento porque ya está reglamentado todo el tiempo hay pueblos más chiquitos en los altos en muchos lados que no entran los camiones de doble rodada aparte son empresas no miran exactamente eso podemos hacer no pagan no pagan el volante si llevan y no pagan el machuelo que se llevan y no pagan lo representamos como una exorto ejecutiva mi compañera Priscila tiene que acudir a una otra comisión para hacer podemos reclarar que el ciudadano nos trabaja y les agradezco a todos de su participación muchas gracias siempre a todos por su disposición gracias 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 gracias